Muchas gracias Lyndon, somos una asociación iberoamericana que contamos con mucha capacitación tanto en el ámbito latinoamericano como europeo, realizamos capacitaciones un año en cualquier país de Latinoamérica y el otro en Europa, lo que nos ha permitido tener una cosmovisión diferente de lo que pueda significar aquella responsabilidad social como empresarias y que nos ha permitido no solamente el poder impulsar una serie de emprendimientos aquí en Loja, sino que el evento que estamos organizándolo para este día jueves 5 de octubre a las 6 de la tarde en el gran hotel Victoria Boutique, tiene una connotación muy especial porque vamos a elegir a la señora empresaria Teresita Benavides de Álvarez una visionaria de lo que significa el poder, su capital, dejarlo dentro de su tierra para generar puentes de trabajo ella es presidenta de Ilelsa y una de las accionistas mayoritarias de Ilelsa en el caso de doña Inelda Jaramillo hacemos honor a una persona que a través pionera de lo que significa la comercialización de una serie de productos que se venden en Loja en la provincia y en el Austro y que ha permitido indirectamente el poder generar fuentes de trabajo pero también vamos este año a rescatar el trabajo juvenil a través de los emprendimientos y en este caso es Anaí Villavicencio, Bala Rezo y Diana Jaramillo Fernández que van a ser galardonadas como una de las impulsadoras de un trabajo sostenido porque ellas tienen una empresa de catering que realmente tiene mucha aceptación en Loja y nos da la medida de que los jóvenes son el presente de nuestro Ecuador y sobre todo de nuestra provincia porque ya poco a poco se va teniendo la seguridad que hacer empresa, que hacer emprendimientos, que hacer industria en Loja no es difícil, lo que nos falta es la voluntad como lojanos de poder los capitales dejarlos aquí y sobre todo pensar que hay mucha gente de diferentes sectores que tienen que ir a formar los cinturones de migración fuera no solamente de Loja aquí en el país y no internacionalmente y eso ha sido uno de los motivos para poder trabajar en este momento para un nuevo proyecto que lo ubicaremos en el sector rural de Malacatos para poder apoyar a las mujeres emprendedoras